Con 12.000 metros cuadrados de repavimentación de calles en la colonia Francisco Villa, continúa el Ayuntamiento de Canacín mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Ante vecinos de rumbo y trabajadores del Ayuntamiento, el alcalde William Pérez recalcó que no descansará hasta que cumpla con volver a Canacín, un municipio solvente para sus habitantes, en el marco del banderazo de inicio de obras sobre las calles de la colonia Francisco Villa. No vamos a descansar hasta atender el Canacín que todos necesitamos, el Canacín que todos esperamos. Yo le pido a mis compañeros regidores y demás funcionarios que sigamos haciendo ese esfuerzo día con día. Esto apenas vamos a cumplir los primeros 100 días de gobierno, pero da mucho gusto y causa bastante satisfacción estar dando resultados que por supuesto no bajaremos la guardia para que día con día lo sigamos dando, razón por la que fuimos electos. El primer edil agradeció la paciencia de los habitantes del municipio, así como la intervención del senador Jorge Carlos Ramírez Marín, al gestionar gran parte del presupuesto de la obra que ascendió a cerca de 7 mil millones de pesos. En esta segunda etapa son 8 millones, la primera etapa fueron 7, otras son 8 millones, vamos a empezar obra en Palmas y allá por ahí el Cerrito que está muy deteriorado. Eso por eso yo lo anunciaba ahorita. Sí, cestionando. Sí, como no, las dos obras que vamos a comenzar van a ser con recursos propios, tanto en Palmas como en Cerrito. Ahora sí que lo que buscamos es venir de menos a más, es abatir lo más dañado del municipio y posteriormente iremos trabajando para seguir avanzando. Con imágenes de Daniel Martínez, presentó para Eclipse Televisión, Kevin Castillo.